En lugar de esta presentación del Congreso del Estado, es simbólico y cargado sin significado en el que estemos aquí, en el corazón de nuestra representación democrática, subraya la importancia de la obra del doctor Aguilar Villanueva y su relevancia en la esfera de la teoría gubernamental. Esta ubicación nos recuerda la estrecha relación que existe entre la academia y el ejercicio del servicio público, entre la teoría y la práctica, y cómo nuestras decisiones y acciones impactan directamente en la sociedad castalera. El libro del doctor Aguilar Villanueva es una contribución de seleccionar en manos de la Convención del Gobierno y su funcionamiento. El gobierno nace de una necesidad de poder trabajar de manera coordinada para poder buscar alternativas de solución a los problemas públicos. Actualmente, hablar del gobierno y de institución como una instancia resolutora de los problemas y necesidades colectivas nos generan largas prácticas, amplios estudios, inacabados análisis académicos y debates acalorados y prolongados. Para algunos, los gobiernos son ineficientes y no logran resolver los problemas sociales. Sin embargo, muchas personas piensan que su responsabilidad y compromiso concluye el día en que acudimos a emitir nuestro voto. Sin embargo, esto no es así. Debemos estar participando continuamente, no solamente proponiendo, sino también observando lo que se hace desde el gobierno. Gracias. 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 Gracias.